¡Suscríbete al canal! Mira tú, cuánto tiempo que no hacía esto, tú Lo dejé durante un par de días Bueno, un par de días, un par de meses Y la verdad que, bueno, he ido jugando de vez en cuando a esto Pero... En maestro no Así que, y en maestro con... O sea, en Tatooine con... Joder, no sé hablar, eh En este mapa, en Tatooine Con Palpatine no es que sea muy bueno Pero bueno, todo se puede hacer, ¿no? Así que vamos a intentar hacer un milagro Vale, nos matamos Ahí a dos, perfecto Hay que ir con cuidado Ya que nos la pueden liar estos, eh En un momentito Vale, tengo que hacerlo bastante bien Vale, ahí está El truco está en... En defenderte y luego darle al... Mira, ¿veis? Y ahora, pum Es... es... es sencillo Me tendría que quedar por aquí Pero... Eh... pues como que va a costar un poco, ¿no? Porque si me vienen todos de golpe alguna vez Y tengo que ser a por vida, pues... Como... Hostia, tú Este me la lía, eh Este me la lía Nada, nada Ya me pondría a dar más puntos por ese tío Que no veas tú Vale, dame vida El truco está en tirarse todo el rato vida Todo el rato A ver Coge, coge vida Odio cuando se pone a hacer... Cuando coge la vida O sea, antes de cogerla Cuando se la tira Es en plan ¿Por qué haces eso? Es que es de tontos Vale, voy a coger más vida aún Vale, 100% Esto es lo que mola de jugar con Palpatine Vale, y ahora tengo que ir... Vale, están ahí todos, así que... Vale, ahí el doblete, perfecto Poco a poco, poco a poco El truco es tener la paciencia Que es la madre... Uy, uy, de la ciencia Uy, 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 uy Ahí está, vale, cuidado Uy, este no la lía, eh Este no la lía Este no la lía Vale Se le sobrecalienta el arma No, no, no ¿Qué haces aquí? Tío, ¿en serio? No comencemos, eh Tocando los cojones Mierda, tengo ahí Me mata Es que me mata Es que... Vaya, tío Es que puto calamardo, tío Es que me cabreo Me cabreo Me caliento yo solo Me da rabia porque... Solo me mata ese, tío Qué rabia Joder Míralo, míralo Sufre Mamón Lo bueno de ese, tío Que me da bastantes puntos Uy, ese también me la lía, eh Nada Es que, tío Esos rebeldes dan mucho asco, tío Los que... Los de la metralladora dan asco, tío Dan asco Vale, ¿dónde vas tú? A ver Míralo ¿Qué haces? Pero, ¿por qué tarda tanto en morirse ese? Si nada más me da cinco de puntos O sea, dos Vale Cabeza, 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 cabeza Espera, 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 espera Nada Estaba ahí ¡Hostia! ¿La que me he hecho, tú? Corre, corre ¿Ves? No, no me da tiempo ni de coño Es que ya me está disparando desde ahí, tío Es que es flipante ese, tío Ahí está, joder No puedo morir más Y voy a morir, de hecho Vete de aquí Vete de aquí No puedo ¡Qué piñetero ascazo, tío! Es que, de verdad ¿Verdad? And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!